Hola televidentes de www.lenteregional.com, me encuentro con el Coronel Javier Navarro Ortiz, Comandante del Departamento de Policía Caquetá, quien va a dar a conocer el resultado de las últimas operaciones en este departamento. Específicamente se trata de unas personas que fueron capturadas por el delito de homicidio. Coronel, bienvenido al Ente Regional y contémosle un poco a los televidentes de Ketana. Gracias a la labor que vienen realizando nuestros investigadores de la seccional de investigación criminal, desde luego en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, son dos importantes capturas las que se han realizado en las últimas horas, vinculados directamente con dos hechos que generaron consternación en su momento. Este procedimiento obedece a un hecho del año 2017, de este año en particular, en el barrio de Bruselas, fue capturado Juan Giraldo Carvajal, alias Patillas, indicado de estos hechos. Igualmente, en un segundo procedimiento, simultáneamente, se captura a Fidel González Pacheco, se indicó de un homicidio el año inmediatamente anterior en el municipio de Paujil. Estos dos hechos derivados de intolerancia social fueron dejados a disposición de la autoridad competente y se le imputó el delito de homicidio agravado. Coronel, ¿cómo se logran estas capturas? Estas capturas se logran gracias al apoyo de la ciudadanía en el aporte de información, gracias a la que hemos dejado a disposición de estas investigaciones toda nuestra capacidad humana y nuestros expertos de la seccional de investigación criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, de esta manera es que se logran estos importantes resultados. Coronel, ¿también tenemos conocimientos de que hubo unas capturas o un caso específicamente que tiene que ver con estuperfaciente? Sí, la seccional de tránsito y transporte viene haciendo una labor supremamente importante en lo corrido del año, ya es casi una tonelada que han venido incautando de manera sistemática. En este último hecho, gracias a la pericia de este personal experto de la seccional de tránsito, lograron descubrir una sofisticada caleta que iba en un vehículo tipo estacas que transportaba 100 kilos de marihuana, de igualmente se capturó a la persona responsable de su transporte y fueron dejados a disposición de la autoridad competente. De esta manera, la seccional de tránsito y transporte sigue dando resultados importantes en esta materia para combatir el tráfico de estupefacientes en la ruta de comercialización como lo es el departamento y el municipio de Florencia. Muchas gracias al Coronel Javier Navarro Ortiz, quien te va a conocer la captura de estas personas acá en esta región del país. Sigan nuestras noticias aquí en www.lente-regional.com www.lente-regional.com